Aleluya Aleluya Dios bendiga a los guerreros que se conectan Dios bendiga a los guerreros que se están conectando Aleluya Gloria al Señor Dios bendiga a los guerreros que se conectan Así te dice el Señor Me incliné para escucharte Así te dice el Señor Me incliné para escucharte Aleluya Dios bendiga a los que se conectan Le invito a que vaya compartiendo este video Aleluya El Señor te está hablando Y te está diciendo Yo me incliné para escuchar tu oración Yo me incliné para escuchar tu oración El enemigo te está diciendo Que Dios no te escucha cuando tú oras Me muestra el Espíritu de Dios Personas que están en sintonía Que el enemigo le ha dicho Que Dios no escucha su oración El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor me muestra Personas Que han llegado a sentir Que Dios no los oye Hay una voz que te está diciendo ¿Para qué tú oras? Si tu Dios no te escucha Y brato Me taré ¿Para qué tú oras? Si tu Dios no escucha tu oración Hay personas que han dejado de orar Porque sienten que Dios no los oye Pero yo vine a decirte Que tu Dios te está escuchando Que tu oración está siendo escuchada Que tu oración está siendo oída Que tu Dios se ha inclinado Para escuchar tu oración El enemigo no quiere que tú sigas orando Comparte este video Porque le vine a hablar A hombres y mujeres de oración Le vine a hablar A hombres y mujeres de oración Que oran Pero que tienen una guerra Tienen una guerra en sus pensamientos Hay una guerra espiritual Porque siempre que vas a la oración Que vas a orar Llegan estas voces Diciéndote Dios no te escucha Dios no te oye Y yo sé que hay muchas personas Que están ahí en sintonía Que sienten Anay taramasanda Sienten estas voces interiores Que le dicen en la mente Dios no te escucha No siga orando Si hay algo que tu enemigo teme Es que tú sigas En esa vida de oración Si hay algo que tu enemigo teme Es que tú sigas orando Porque él sabe que tu oración Va a provocar que los cielos se abran Yo le estoy hablando a gente Que sabe el poder de la oración Yo le estoy hablando a personas Que saben que la oración tiene poder Yo le estoy hablando a guerreros que oran Le estoy hablando a guerreras que oran Si tú eres un hombre de oración Si tú eres una mujer de oración Esta palabra es para ti Te dice el Señor Tu enemigo teme que tú sigas En esa vida de oración que llevas Hay personas que están aquí en sintonía Que oran en la madrugada Hay personas que están aquí en sintonía Que oran durante el día Mientras están en su trabajo Están orando Están intercediendo Yo estoy viendo personas Que aún cuando van manejando su automóvil Cuando van montados en su carro Están orando Están intercediendo El enemigo teme que tú sigas orando Por eso Él ha enviado espíritus Para que te susurren al oído Y te digan que tu oración No está siendo escuchada Hay personas que se sienten desanimadas Porque ese es Ese es El primer sentimiento que llega El desánimo El desánimo Cuando tú sientes O tú piensas Que Dios no escucha tu oración Te desanimas Y yo puedo sentir Por el espíritu Personas que están ahí Que hoy se sienten desanimados Hoy se sienten desanimadas Y han dejado su vida de oración Pero si tú dejaste tu vida de oración Hoy te digo De parte del espíritu de Dios Vuelve A orar de nuevo Haré Vamos comparte este video Ayúdeme a compartir este video Por favor Aleluya Ayúdeme a compartir este video Hay palabra de Jehová Amán Saró Mané Me dice el espíritu Héctor Hay muchos que ya no están orando Como antes Me dice el espíritu de Dios Héctor Hay muchos que ya no están orando Como antes Oraban Si tú dejaste la oración Tienes que retomar la oración Personas que se levantaban en la madrugada A orar Y ya no lo están haciendo Tienes que volverlo a hacer de nuevo Así te dice el espíritu del Señor Tienes que volver a la vida de oración Que llevabas Alabado sea Dios Si hay algo que tu enemigo no quiere Es que tú sigas orando Hay personas que están ahí Que cuando oran Provocan que el infierno tiemble Te dice el Señor Cuando tú te tiras de rodillas Cuando tú comienzas a clamar Cuando tú comienzas a orar El infierno es estremecido por tu oración Mire amado Hay gente que cuando se tiran de rodillas Hacen que los demonios griten Hay gente que cuando se tiran de rodillas a orar Hacen que los demonios se turben Porque han conocido el poder de la oración Y yo le estoy hablando a gente que pelea Que guerrea en la oración Aleluya Guerreros de oración Es lo que Dios necesita en este último tiempo Jóvenes que oren Ministerios que oren Si hay algo Aleluya Que necesita el pueblo de Dios en este tiempo Son hombres de oración Son mujeres de oración Son ministerios de oración Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres que saben Saben orar Saben orar Aleluya Maya Sané Mire lo que dijo el salmista El salmista Escribe En el salmo 40 El salmista escribe En el salmo 40 Verso 1 Pacientemente Esperé A Jehová Y se inclinó a mí Y oyó Mi clamor Pacientemente Esperé A Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Yo le pregunté al Señor De qué forma El salmista Esperó pacientemente Y sabe lo que el Señor Me respondió Me dijo Héctor El salmista Esperó En la oración Aleluya Aprende a esperar En la oración Mafa neto Mana Ora y espera Ora y espera Son dos puntos importantes Que el Espíritu de Dios Te está dando En esta hora Ora Y espera Cuando tú oras Y espera Eso provoca Que Dios Se incline Y escuche Todo Lo que tú Le estás pidiendo Yo le vine a decir A alguien Por el Espíritu de Dios Ora Y espera Ora Y espera Sobranatawa Nafale El salmista Dice Pacientemente Esperé El Señor Te dice Sigue Esperando Sigue Esperando Sigue Esperando Porque Porque Tu espera Va a provocar Que tu Dios Se incline El problema De este tiempo Es que ya no queremos Esperar orando Aquí Aquí se espera En oración Escuche bien Lo que estoy Hablando Aprende A esperar En la oración Aprende Aprende Orando Sigue Orando Y esperando Porque Porque cuando Dios Ve Que tu Estas Orando Y esperando En el Dios Dice Yo tengo Que contestarle La oración La oración De mi hijo Yo tengo Que contestarle La oración De mi hija Y yo le estoy Hablando A hombres Y mujeres Que van A esperar Pero no tan solo Van a esperar Sino que van A orar Se van A mantener Orando Déjame decirte Esto De parte Del Espíritu Dios Te va A contestar Lo que tu Le pides En oración Hay dos Clases De creyente Está el creyente Que ora Un día Y quiere Que la bendición O su oración Sea contestada Rápido Y como no ve Respuesta No vuelve A orar Pero está El otro Cristiano Que ora Y aunque no ve Respuesta Sigue Sigue Insistiendo Sigue esperando Sigue orando Sabiendo Que en algún Momento Dios Va a contestar Si hay algo Que Dios Siempre hará Es contestarle A sus hijos Siento Al Espíritu Santo Lo vuelvo A repetir Lo vuelvo A repetir Si hay algo Que Dios Hará Es contestarte Te dice El Señor Yo no voy A dejarte Sin tu Contestación Habarema Héctor Pero llevo Meses Sigue orando Sigue esperando No es fácil Va a querer Llegar a tu vida La desesperación Y ahí es que Las voces Contrarias Van a llegar Y te van a decir Deja de orar Hay personas Que están ahí En sintonía Que han dejado Que han dejado Que han dejado De orar A causa De las voces Contrarias Voces Que te susurran Al oído Voces En tu mente Voces En tu interior Que te dicen Para que tu Oras Tanto Para que tu Pierdes el sueño Acuéstate a dormir No vigiles Estás esperando Por una contestación Y no llega Dios no te oye Reprende esas voces Porque Dios Quiere ver tu perseverancia Dios quiere ver A ver si Catamanó Tú eres perseverante Porque a los Perseverantes Él Los recompensa Por eso el salmista Escribió Eh Avanzo Hablo yo Mane En el salmo 40 Verso 1 Pacientemente Esperé a Jehová Porque el salmista Descubrió Que si él Se mantenía En espera Dios No le iba a fallar El salmista Descubrió Que si él Se mantenía En espera Dios le iba A contestar Ahí está El secreto Héctor Como yo hago Para que Dios Me conteste Mi oración Héctor Que yo puedo hacer Para que Dios Me conteste Mi petición Te estoy dando La clave Orando y esperando Orando y esperando Provoca que Dios Conteste Hay algo Que Dios Me ha enseñado Y es Que aquellos Que aprenden A esperar En él En oración No van a ser Avergonzados Lo vuelvo A repetir Vamos Siga compartiendo Este video Aquellos Que aprenden A esperar En Dios En oración No van a ser Avergonzados Por el enemigo No es fácil No te estoy diciendo Que es algo fácil Vas a llorar Ir a babay Vas a llorar Muchas veces El desánimo Va a tocar La puerta De tu corazón Muchas veces El desánimo Te va a decir Déjame entrar Muchas veces El desánimo Va a querer Dominarte Muchas veces No te van a dar Ganas De orar Aquí hay persona Me muestra El espíritu Que las ganas De orar La han perdido Te dice el Señor Yo sé que perdiste Las ganas De orar Ya no te dan Ganas De orar Pero cuando No te den Ganas de orar Es cuando Tú tienes Que obligar Obligarte A ti mismo Obligar Tu carne Y decirle No Yo voy a orar No tengo ganas De orar Pero voy a orar No tengo ánimo De orar Pero voy a orar Y yo sé que hay personas Que están ahí En sintonía Que no tienen El deseo De orar Como antes Lo tenían No sienten Ganas de orar Como antes Sentían Esas ganas De orar ¿Sabes por qué? Porque el enemigo Sabe que Dios Está a punto De contestar Tu oración Y como el enemigo Sabe Él sabe Que Dios Está a punto De contestar Tu oración Él quiere Que tú dejes De orar Pero tú tienes Que ser sabio Y tú tienes Que decir Cuando no tengo Ganas de orar Es cuando tengo Que orar Cuando no tengo Deseo de orar Es cuando tengo Que orar Tengo que esforzarme El Espíritu de Dios Le está hablando A alguien Y le está diciendo Esfuérzate Ey Mazoneona Muchas veces Amado No sentimos Las ganas De orar Si Muchas veces El deseo De orar Se aparta De nosotros Muchas veces Las ganas De orar No las tenemos Nos sentimos Desanimados Nos sentimos En desánimo En desaliento Y esas voces Diciéndonos Para qué vas a orar Si mira la prueba Mira la batalla Mira el proceso Mira la adversidad Para qué tú vas a orar Pero ahí entra La palabra Que el salmista Escribe Pacientemente Pacientemente En prueba Pero amas Anda Esperando Llorando En guerra Pero esperando Llorando En aflicción Quizás Llorando Pero amas Esperando Llorando Quizás Gritando Pero esperando Llorando Dios me revela Personas Que están ahí Atravesando Fuertes Procesos Comparte este video Vamos guerrero Estos dos mil Guerreros Ayúdeme a compartir Es fácil orar Cuando no está La prueba Es fácil Orar Cuando no hay guerra En tu contra Es fácil Orar Cuando tienes La nevera Llena De alimento Es fácil Orar Cuando tienes Un buen Trabajo Es fácil Orar Cuando todo Te va bien En tu matrimonio Cuando gozas De una buena Salud Pero cuando Es todo Lo contrario Ahí Ahí Es que Tenemos Que orar Y nosotros Hacemos lo contrario Cuando las cosas Nos van bien Oramos Y cuando las cosas Comienzan A ir mal Dejamos De orar Y ahí Ahí Está el error Que cometemos Cuando el salmista Escribe en el salmo Cuarenta Pacientemente Esperé A Jehová Él esperó En medio De batalla En medio De aflicción En medio De quebrantamiento Esperando En Dios Esperando En Dios Y eso fue Lo que provocó Que Dios Se inclinara Eso fue Lo que provocó Que Jehová Se inclinara Y escuchara Su clamor Nuestra espera Nuestra perseverancia Toca Toca El corazón De Dios Aramahanda Así te dice El Señor Así te dice El Señor Ivón De Acosta Así te dice El Señor Tu oración Tu espera Y tu perseverancia Y tu perseverancia Va a tocar Mi corazón Mire amado Preste atención Cuando esperamos Cuando perseveramos Y cuando oramos El corazón De Dios Es tocado Y Dios Dice Yo tengo Que responderle A mi hijo Yo tengo Que responderle A mi hija Porque lleva Meses En la prueba Pero está orando Es digna De que yo La recompense Áraba El Señor Te mira Y dice Yo tengo Que contestarle A mi hijo Porque lleva Meses En un proceso Pero sigue Esperando En mi Abba Sigue orando Aunque el enemigo Le dice No ores Él sigue Ahí Orando 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 Yo tengo Que contestarle A mi hijo Aunque ha querido Llegar la confusión A su mente Y la turbación Y la desesperación Él sigue Ahí esperando Orando Yo tengo Que contestarle No hay Nada Nada Que toque Más el corazón De nuestro Dios Que un hombre Una mujer Que en medio Del proceso En medio De la prueba En medio Del dolor Sigue orando Y esperando Aun cuando ve Que no hay Esperanza Que no hay Solución Que todas Las puertas Están cerradas Sigue orando Sigue orando Y esa es la palabra Que el Espíritu Del Señor Te entrega En esta hora Aunque veas Todo en tu contra Aunque veas Todo en tu contra Sigue Orando Sigue Esperando Amán Amán Alguien tiene que escribir Ahí en los comentarios Yo voy a seguir orando Yo voy a seguir orando Yo voy a seguir orando Hay dos o tres Que querían Dejar la oración El Espíritu Del Señor Me revela Dos o tres Que están ahí Que querían Dejar la oración Pero ellos Están ahí Diciendo Yo vuelvo a orar Llevaba días Que no oraba Llevaba semanas Que no oraba Pero yo vuelvo Orar de nuevo Porque Dios Se va a inclinar A mi favor Es que lo estoy sintiendo En el Espíritu De Jehová Estoy sintiendo Personas Que el ánimo De orar Lo habían perdido Estoy sintiendo Personas Que el ánimo De orar Lo habían perdido No sentías Ese ánimo Somos seres humanos Y hay momentos Dados que Llega Llega Esa Esa Dejadez Llega Ese desánimo A nosotros Y no queremos Orar Pero ahí es Cuando tenemos Que orar Yo le estoy Diciendo a alguien Por el Espíritu De Dios Cuando no sientas El deseo De orar Las ganas De orar Es cuando Debes Hacerlo Porque ahí Tú vas a entender Que tu enemigo Está oponiéndose Para que tú No sigas Orando Porque tu oración Está provocando Algo Así te dice El Señor Tu oración Me está Provocando Tu oración Fervor La Biblia Dice que había Un profeta Llamado Elías Un hombre Sujeto a pasiones Dice la Biblia Un hombre Con debilidades Con defectos Pero oraba Pero oraba Fervientemente La Biblia Enseña Que oró Fervientemente Oró Fervientemente Para que viniera La lluvia Y vino La lluvia Tu enemigo Sabe Que tú Representas Un peligro Cuando oras Tu enemigo Sabe Que tú Representas Una amenaza Cuando oras Por eso Él no quiere Que tú ores Pero yo necesito Que alguien Diga Yo voy a volver A la oración Reconozco Que había Dejado La oración Y que no estaba Orando Porque me sentía Desanimado Porque pensaba Que Dios No me estaba Escuchando Pero ahora Que Dios Me está diciendo Yo escucho Tu oración Voy a volver A orar De nuevo El espíritu De oración Se le está Activando A alguien Ahora Maja Néstor Vuelve a orar En las madrugadas Como oraba Vuelve a orar Vuelve a orar El espíritu De Dios Te está hablando El espíritu De Dios Te está hablando Y te está diciendo Vuelve A orar Vuelve Vuelve A orar Vuelve A la oración Es que lo siento Fuerte Por el espíritu Personas Que perdieron El deseo De orar Que perdieron Las ganas De orar Tienes que volver A la oración Dios Se ha Inclinado Dios Ha escuchado Tu oración Y Dios Te va a recompensar En breve Aleluya Tu enemigo Te está diciendo Dios No te va a contestar Tu enemigo Te está diciendo Tu oración No va a provocar Nada No es todo No es todo Lo contrario Verás 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 Como tu oración Moverá La mano De Dios A tu favor Yo le vine A soltar Una palabra A alguien Y le vine A decir Tu oración Va a provocar Que la mano De Dios Se mueva Yo estoy Viendo Un ejército De demonios Yo estoy Viendo Demonios Que le están Haciendo la guerra Estoy viendo Espíritus Del infierno Que le están Haciendo la guerra Que están Atacando A dos o tres Guerreros Que están aquí En sintonía Que oraban En la madrugada Que oraban Todo el tiempo Estaban orando Pero desde Hacen semanas Para acá Ya no están Orando De la misma manera Que oraban ¿Sabes por qué? Porque estos Espíritus Quieren que Tu no sigas Orando Como tu lo hacías Porque ellos Saben que Algo Tú estás Provocando Yo le estoy Hablando A provocadores A me Me dice El señor Héctor Hay provocadores En sintonía En esta hora Le estoy Hablando A provocadores Esos que Saben provocar A Dios En oración Esas mujeres Que saben Provocar A Dios En oración Dios mío Siento el fuego Del espíritu Le estoy Hablando A alguien Por el espíritu Del señor Hay que orar No mires La prueba Ve a la oración Ve A la oración Yo puedo ver Un hombre De rodillas Ahora orando Lo veo Orando Lo veo Llorando De rodillas Pero puedo Pero puedo ver Unos espíritus Susurrándole Al oído Hablándole Al oído A este hombre Y puedo ver Que el hombre Se levanta De las rodillas Y eso es lo que Está pasando Con muchos De los que Están en sintonía Se tiran De rodillas Comienzan A orar Comienzan A llorar Pero Pasan unos minutos Y llegan Los espíritus A hablarle Al oído A sembrar Desánimo Y tú los escuchas Y te levanta De las rodillas Y te pones A hacer otras cosas Hay espíritus Interrumpiendo Tu oración Panatoi Sanatere Palanzo Me muestra El Señor Espíritus Que interrumpen Tu oración Pero en esta hora Dice el Señor Que esos espíritus Se van a ir En esta hora Te dice el Señor Que esos espíritus Van a ser reprendidos Estoy viendo espíritus Que interrumpen La oración De muchos Que se van De los hogares Ahora A la soma A la jaya Se van De los hogares Ahora Yo sé que hay personas Que están ahí Que me pueden testificar Héctor Cuando llevo Diez minutos De rodillas Me levanto Porque hay algo Que me molesta Hay mujeres ahí Que cuando llevan Cinco minutos De rodillas En su cama Con la luz Apagada Cinco minutos Se levantan Prenden la luz Y se ponen A ver el Facebook Porque hay algo Que no las deja Orar Yo sé que hay personas Que están ahí Que su oración Está siendo Interrumpida Por espíritus Malignos Alephalei Ananda Kivaloh Halisakai Pero el Señor Te está hablando En esta hora Aprende A pelear Contra esos Espíritus Que quieren Que tú dejes De orar Cuando vengan Esas voces Cuando Llegue El desánimo Y te quieras Levantar Quieras dejar De orar Reprende Esos Pensamientos Reprende Ese desánimo No le prestes Atención Comienza A adorar A Dios Comienza A alabar A Dios Y tú Vas a ver Como esos Espíritus Que han Intentado Que tú Dejes La oración Se disipan Ellos Lo van a Intentar Van a estar Quizás Cinco Minutos Diez Minutos Ahí Atacándote Para que Para que Tú Dejes De orar Para que Tú Te desanime Te van A decir Dios No te Está Escuchando Dios No te Oye Para que Tú Ora Y tú Vas a tener Esa batalla Y tú Vas a sentir Quizás El ambiente Un poco Cargado Vas a sentir Pesadez Pero sigue Ahí Orando 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 Señor Te alabo Comienza A alabar Señor Estoy Aquí Porque Yo sé Que tú Me escuchas Ato Reprendo Todo Espíritu Que quiere Interrumpir La oración Sigue Ahí Yo te Aseguro Que algo Va a pasar Yo te Aseguro Que esos Espíritus No van A resistir La oración Y van A comenzar A retroceder Y los cielos Se van A despejar Y la presencia Del Espíritu Va a llenar Tu casa La presencia Del Espíritu Santo Va a llenar Tu cuarto La presencia Del Espíritu Santo Va a venir Sobre ti Dios mío El salmista Lo dijo Siga compartiendo Esta bendición El salmista Lo dijo En el salmo 40 Pacientemente Esperé Esperar No es fácil Hay un refrán Que dice Que la espera Desespera Esperar No es Nada Fácil La espera Trae Desesperación Hay momentos Que tu vas a querer Salir corriendo Si Hay momentos Que tu vas a querer Salir corriendo Pero tienes Que esperar Por eso La Biblia dice Resistid al Diablo Y huirá De vosotros La Biblia Nos enseña Resistir Resistid Al diablo Y de vosotros Huirá El va a tener Que huir Pero tienes Que resistir Como tu resistes Orando Esperando Yo estoy Viendo Siervas De Dios Siervas De Dios Que están Bajo Un ataque Bajo Un ataque Y el Espíritu De Dios Le está Diciendo Resiste 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 Y tus enemigos Huirán Resistencia Ora Ora Porque Dios Se ha inclinado Para escuchar Tu clamor Si tu sigues Orando Y esperando En estos Próximos Meses Dios te va A sorprender Ana Vamos Comparte este video Necesito Guerreros Compartiendo Esta bendición Lo vuelvo A repetir Si tu sigues Orando Y esperando En estos Próximos Meses Dios Te va A sorprender Isis Rivera Te entrego Esta palabra De parte Del Señor Así te dice El Espíritu Santo Isis Rivera Si tu sigues Orando Y esperando En estos Próximos Meses Te voy A sorprender Ay El Espíritu De Dios Le está Hablando A alguien En esta Hora Te voy A sorprender En estos Próximos Meses Si sigues Esperando Y orando Alguien Dígale Al Señor Yo voy A seguir Esperando Y orando Porque yo Quiero Que tu Me Contestes Haré Dice el Señor Voy a contestar La oración De aquellos Que han aprendido A esperar En la oración Dice el Señor Voy a comenzar A contestar La oración De aquellos Que han aprendido A esperar En la oración Dice el Señor Son pocos Los que esperan En oración Dice el Señor Son pocos Los que esperan En oración Los que esperan En oración Yo los recompensaré Te dice el Señor Te voy a recompensar Si esperas En oración La Biblia dice O Jesús O Jesús Le dijo A los discípulos Vayan Enciérrense En su habitación Cierren la puerta Oren En secreto Y su Padre Que ve En los secretos Los va a recompensar En Público Te dice el Señor Yo te voy a recompensar En público Y aún Te voy a recompensar Delante de tus enemigos Delante de tus enemigos Te voy a dar Tu recompensa Evelyn Correa Yo veo unas batallas Yo veo unas guerras Evelyn Correa Unas batallas Veo unas guerras En contra de los tuyos En contra de familiares Pero te dice el Señor Ora y espera Porque yo romperé Las cadenas Alguien adore a Jehová En esta hora Comparte este video Comparte este video Que en unos minutos Voy a ministrar Voy a ministrar Voy a orar Porque el Espíritu de Dios Me dirija Y me mueva Voy a orar Sigue orando por los tuyos Sigue orando por los tuyos Porque esos espíritus Esos espíritus malos Van a tener que soltarlos Especialmente Estoy viendo una joven Una joven La puedo ver Que Dios Tiene planes con ella Ora, 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 ora Porque verás la obra de Dios A favor de los tuyos Siento al Espíritu de Dios Fuerte en esta hora Cuando Dios se inclina Dios se inclina Porque te quiere recompensar Si hay algo Que a nuestro Dios Le gusta hacer Es avergonzar A nuestros enemigos Wow, voy a profetizar Sobre alguien en unos minutos Si hay algo Que a tu enemigo Le gusta hacer Es reírse de ti Si hay algo Que a tu enemigo Le gusta hacer Es reírse Cuando él te ve desesperado Cuando él te ve preocupado Cuando él te ve Pensando Dios no me escucha Dios no va a contestar Mi oración Y te ve afligido Él se ríe Él se burla Eso a él le gusta Pero hay algo Que a nuestro Dios le gusta Y a Dios le gusta Que a nuestro enemigo Ría primero Por eso hay un refrán Que dice Que el que ríe último Ríe mejor Y Dios permite Que tu enemigo Comience a reírse primero Pero luego Te tocará A ti reír Soma Y a él Le va a tocar Gritar Gritar atormentado Viéndote Llevar la recompensa De Jehová Y yo le voy a hablar A alguien Le voy a hablar A alguien Prepárate 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 Tito Prepárate Evangelista Tito Delgado Prepárate Porque tus enemigos Comenzaron riéndose Pero ahora Te toca reírte A ti Y ellos Serán atormentados Cuando te vean Cargando La recompensa De Jehová Yo creo Que le estoy hablando A dos o tres Ahora Ahí hay gente Hablando lengua Amayo Alguien que lo declare Este es el año Donde mis enemigos Me verán cargando La recompensa De Dios Jamás Tacua Óyelo Mujer Has llorado Has derramado Lágrimas Has pasado Por procesos Dolorosos Pero tus enemigos Te verán cargando Tu recompensa Yo creo Que le estoy hablando A alguien Josiel Prepárate Porque tus enemigos Deberán cargar Tu recompensa Tu Dios Te va a recompensar En breve Yo quiero salir Corriendo del carro Yo siento Fuego del espíritu Vamos suéltate Hable esas lenguas Danza Que te está tocando La unción Prepárate Soraya Dios mío Siento fuego Amare Estoy viendo Siento a Dios Aquí Zuli 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 Maja Dios trata Con Zuli Magua Dios rompe cadena En Zuli Malaya Dios la hace Libre De la rebeldía Zamacaya Andando Vaso mío Qué malo Amagua Hay algo De Dios Fluyendo En esta hora Aquí Hay algo Dios te escucha Persiste en la oración Anata Amagua Algo se va a romper Algo se va a romper Por eso es que El enemigo Quiere que tú No sigas orando Porque él sabe Que tu oración Va a romper Estoy viendo Rompimiento 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 Amastamagua Sigue orando Y ve el sol Porque tu oración Va a romper Va a romper Va a romper Va a romper Arrabasito Anda Quenda Vasui Amanahana Sigue orando Sigue orando Sigue orando Chani Porque tu oración Va a romper Aracamagua Evato Misti Mi guaja Dios mío Hay una unción Sigue orando Porque algo se rompe José José Algo se romperá Aquí Aquí Anotoma Algo se romperá En la familia No Algo se rompe En tu familia José Dios mío Que es esta unción Que hay aquí No cua Andello Le va sonda Estaba Hasta aquí Esta ma sonda Ay Dios mío Dios mío Dios mío Alabe a Dios Mire Ay Señor Cuando tu oras Cuando tu oras Cuando tu oras Y Dios se inclina Para escuchar tu oración Tú no te imagina Los demonios Los demonios que están temblando Los demonios que tienen atado A tu sobrino Los demonios que tienen atado A tus hijos Los demonios que tienen atado A tu tía A tu abuela A tu madre A tu padre Los demonios que atan A algún ser querido Cuando tu oras Y Dios se inclina Esos demonios tiemblan Esos demonios tiemblan Porque hay alguien Que se está parando En la brecha Y hay alguien Hay alguien Que le está quitando Autoridad a ellos Me parece que hay Dos o tres ahí Si me parece que hay Dos o tres ahí Hay dos o tres ahí Que cuando se tiran De rodillas Y comienzan a orar Siento al Espíritu de Dios Oh Espíritu Santo Siento a Dios fuerte aquí Alguien diga Yo voy a esperar En la oración Necesito dos o tres Que lo escriban ahí Que digan Yo voy a esperar En la oración Si yo voy a esperar Porque mi Dios No es sordo Mi Dios No es sordo Mi Dios Tiene oído Y escucha Y Él no tardará Para contestar Mis oraciones Wow Siento al Espíritu de Dios Nekunetai Wow Espíritu Santo Siga compartiendo Este video Siento al Espíritu Santo Siento al Espíritu Santo Sería Sería Dios mío Sigue esperando Sigue esperando Mira lo que sigue diciendo El salmista En el salmo 40 Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Oyó mi clamor Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo Cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó Mis pasos Puso luego En mi boca Cántico nuevo Alabanza Nuestro Dios Verán esto Muchos Y temerán Y confiarán En Jehová Enaventurado El hombre Que puso en Jehová Su confianza Y no mira A los soberbios Ni a los que Se desvían Tras la mentira Dios bendiga A los que están En sintonía Voy a orar En unos minutos Sigue esperando En el Señor Sigue esperando En Él Sigue esperando En Él Él no Te fallará Él te va A recompensar Te dará Recompensa Sigue orando No sientes Gana No sientes El deseo De orar Esfuérzate Aunque no Sientas El deseo Ora 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 Gracias Señor Gracias por este Pueblo Bendice a cada uno De mis hermanos Que ha estado En sintonía Padre Dale Ese espíritu De oración Que sigan Orando Y buscándote En el nombre Poderoso De Jesús Que sigan Orando Orando Que no dejen De orar Señor Que no dejen De orar Cúbrelos Y que puedan Decir lo mismo Que dijo El salmista Pacientemente Esperen Jehová Se inclinó A mí Escuchó Mi clamor Que ellos Puedan Testificarlo Que tú Escuchaste Su clamor Rey de gloria Tu paz Sobre ellos Tu bendición Sobre ellos En el nombre De Jesús Amén Y amén Bueno amados Gracias a los que Se conectaron Los que estuvieron Ahí con nosotros Estamos más Que contentos Por lo que El Espíritu Del Señor Está Haciendo Y aunque Se levante El enemigo Como río El Espíritu De Jehová Plantará Bandera Seguimos Haciendo Lo que Jehová Nos mandó Hacer Así que Gracias a los que Comparten los Videos Los seguimos Agregando A nuestra Lista de Amigos Gloria al Señor Mañana Tenemos culto Aquellos De Puerto Rico A las 5 De la tarde En el pueblo De Vega Alta Están invitados Al lado De la panadería Y repostería Del Carmen Si no tienen Culto A las 5 De la tarde Tenemos Nuestro servicio De avivamiento Están invitados Comenzando A las 5 De la tarde En el pueblo De Vega Alta Al lado De la panadería Y repostería Del Carmen Están invitados Todos aquellos Que quieran Llegar Y gozarse Juntamente Con nosotros Las puertas Estarán Abiertas Así que La gloria Es del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Sigan Hacia adelante Peleando La buena Batalla De la fe Y no Dejen De orar Sigan Orando Porque Algo Va a pasar A través De su oración Dios Le bendiga Les amo En el amor Del Señor Dios le guarde Guerreros Hacia adelante En el Señor Dios le bendiga